Fuego, fuego Ya toma la aire Buenos días, buenos días Dios les bendiga a cada uno De los que todas las mañanas se conectan En su programa Zenobi TV Radio Así que estamos aquí En Despertando con el Señor Y Nos complace poder tener un día más Para poder glorificar el nombre de Dios De maneras diversas Y hoy es el caso Tendremos una manera muy atípica De presentar el programa de la mañana Y esperemos que usted se conecte por ahí Y esté atento Estamos compartiendo Empieza a compartir también Con sus amigos, con sus familiares En sus redes Estamos listos para Glorificar el nombre de Dios Mi hermano Nestle También está compartiendo Y nada Mis amados hermanos Sean todos bienvenidos A compartir Y a glorificar a Dios En esta hermosa mañana Dios es bueno Amén, 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 amén Amén, amén Gracias Ricardo Al respecto Pero yo mientras estaba en mi casa Me parece que estaba lavando Estaba escuchando las adoraciones De Cález Luíma Entonces de repente Me puse a meditar En las letras Y precisamente Estaba Estaba escuchando Amarte igual Y cuando me detuve A escuchar A meditar En las letras Oye yo Yo me quedé impactado Me quedé maravillado De De la profundidad De esa canción Entonces Pero lo que más Me gusta Es que En una entrevista Que le hicieron a Cález Luíma Él estaba hablando De cómo surgió Ricardo La canción Estuvo comentando Que Eso fue En plena pandemia No había nada Oye Había deuda Había que pagar el apartamento Y una cuanta cosa Entonces El hombre no tenía Absolutamente nada Y ahí Comenzó a cuestionarse Si él sería capaz De amar a Dios Si sería capaz De hacer tantas cosas Aún No teniendo nada Entonces Todo esto Despertó Lo que ustedes Escucharán Hoy El análisis De Amarte Igual ¿Qué te parece? Excelente Excelente No, te prometes Yo quiero que Cuando Mira Cuando nosotros Empezamos a analizar Canciones cristianas Yo incluso He analizado Canciones Que para mí Son antibíblicas Pero Hay algo Que tenemos que tener en cuenta Cuando vamos a analizar Una canción Y es el aspecto Retórico A veces Hay Hay en las canciones Figuras literarias En las canciones ¿Verdad? Que O sea Contienen Las canciones Contienen poesía Y eso hay que tomarlo Y eso hay que tomarlo en cuenta Muchas veces El autor Dijo algo Pero no quiso Decir eso No sé si me doy a entender Sino que está tratando De transmitir Un mensaje Que tú tienes que descubrirlo Porque es eso Porque es eso La retórica ¿Ves? Entonces Hay que tomar esa parte En cuenta Ya hemos visto Que han analizado La canción Algunos han dicho Que es antibíblica Y todo eso Pero nosotros Queremos dar otro punto de vista En esta mañana ¿Qué les parece? Y estamos abiertos Al diálogo Exactamente Somos responsables De lo que vamos a decir Hoy aquí Exacto Que cosa Ricardo es grande Gloria al Señor Madre gracias Bien La canción El título es Amarte igual Dice Si decidieras Quitarme todo E incluso No amarme más Si decidieras No perdonarme Ni cuidarme Si decidieras No proveer Hasta dejar De protegerme Entonces viene Él y se hace Una pregunta ¿Sería yo capaz De amarte igual? Si no vieras Si no vinieras A dar tu vida Y darle un rumbo A la mía Si te aferraras A tu grandeza Siendo Dios Si no me dieras Lo que te pido Hasta dejarme En el olvido ¿Sería yo capaz De amarte igual? Bien Él está diciendo Se está cuestionando Yo le hice La anécdota De su situación Lo que le estaba Aconteciendo Igual que todos Todos nosotros Todos los seres humanos En momentos determinados Nosotros cuestionamos A Dios Y nos cuestionamos A nosotros mismos De nuestra condición Y llegamos A confrontarnos Yo creo que La autoconfrontación La autoevaluación Eso es primordial Es esencial Porque el ser humano Que tiene la capacidad De hacer eso No le va a dar Oportunidad Ni lugar a otro Para que lo juzgue Sino que el mismo Puede juzgarse Con un justo juicio Entonces Él se pregunta Dice Si decidiera Quitarme todo E incluso No amarme más Si decidiera No perdonarme Ni cuidarme Si decidiera No proveer Hasta dejar De protegerme Sería yo capaz De amarte igual Si me quitara todo Él está preguntando Al Señor Si tú me quitara todo Porque yo estoy viendo Como que quiero menguar Quiero menguar Por las deudas Me estoy dejando Me estoy dejando Amedrentar Por las deudas Porque no tengo trabajo Y porque no estoy generando En pocas palabras Me estoy olvidando De lo grande Que tú eres Dios Me estoy olvidando De lo que tú has hecho En mi vida De donde tú me sacaste Y hasta donde me has traído Se me está olvidando ¿Por qué se me está olvidando? Porque algo Una deuda Un problema Me quiere sacar De comunión Me quiere robar el gozo Entonces automáticamente Yo me doy cuenta De esto Y me pregunto ¿Sería yo Capaz Oye Yo de amarte Si me quitas todo Vamos a suponer Que yo no tenga Ni siquiera El apartamento Donde vivir Que no tenga nada Que no tenga la esposa Que no tenga Los músicos A mi alrededor Si tú me quitas Todas estas cosas Yo te amaría Sería yo capaz De hacerlo Porque Yo no sé Porque ahora Yo estoy dudoso Imagino a Cález Yo estoy dudoso Porque que Esta pequeña situación Me está poniendo en duda Y me está trayendo problemas Y no encuentro Una salida Entonces yo quiero saber Yo quiero ponerme A mí mismo A prueba Si esto fuera más grande Si yo decidiera Amar a Dios Si amado Porque cuando nosotros Estamos en abundancia Cuando todo va bien Perdón Cuando tenemos La cuenta en el banco Nos sentimos Óptimos Para adorar Para servir O sea Un cristiano Con todo resuelto Adora fácil Si Ahora cuando nosotros Vamos por ejemplo A la Biblia Y tratamos de buscar Una situación similar Es imposible No pensar en Job Cuando todo lo perdió Ahora Como tú dices Cález aquí Hace ciertas Oraciones Condicionales Y luego se pregunta Él no está afirmando No, no, no Él no está diciendo Mira señor Si tú Si tú Deja de amarme Yo voy a ser capaz De amarte Eso es ilógico Eso es ilógico Lo sabemos Ahora Pero si hemos visto Por ejemplo La primera frase La canción dice Si decidiera quitarme Todo Hemos visto personas Que lo han perdido Todo Y aún se han mantenido De pie Y vuelvo Repito El caso de Job Que perdió su familia O sea Sus hijos Murieron todos Su ganado Todo Todo lo que Materialmente Y lo sentimentalmente Tenía Él lo perdió todo Y él dijo Bueno Jehová Dios Jehová Quitó Se ha glorificado Su nombre ¿Me entiendes? Pero es inevitable Pensar O es imposible Pensar Que si Dios Por ejemplo Deja de amarme a mí Yo voy a amarlo a él Eso es imposible Porque la Biblia dice Incluso Claramente Que nosotros Le amamos a él Porque él Nos amó Primero Pero hay que entender Lo que Como dice Lo que Cali Se está tratando De transmitir Y es como dices Es una condición Él no está afirmando nada Porque es así Mira Hay un sí De condición Y hay un sí De afirmación Exacto Entonces este sí De condición No lleva tilde Si te fijas En la escritura En las letras De la canción Este sí va normal Dale a entender Que es una condición Él le está diciendo Oye Si decidieras Quitarme todo E incluso No amarme más Si decidieras No perdonarme No cuidarme Si decidieras No proveer Hasta dejar De protegerme ¿Sería yo capaz De amarte igual? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuelvo y repito Él se hace Todas estas preguntas Por lo que Él está viviendo Exacto Porque él siente Un bajón En su fe El hombre siente Como que El gozo No es el mismo Entonces Él entiende De que su gozo No puede depender De lo que Dios le da O de lo que Él tiene Amén Amén Entonces eso Lo lleva A cuestionarse Pero venga acá ¿Qué me está pasando A mí? Entonces Si yo en esta Senciller Me cuestiono Y siento como que Quiero menguar Y imagín Entonces ¿Qué pasaría Si él me quitara todo? ¿Qué pasaría Si él dice Que no me va a amar? ¿Qué pasaría Conmigo? ¿Qué pasa Con ese amor Que muchos De nosotros Expresamos Decimos que amamos a Dios ¿Pero seríamos capaces De entregar nuestra vida? ¿Seríamos capaces De dar lo único Que tenemos O lo más preciado Por amor A Cristo Por amor A Dios ¿Realmente seríamos Capaces Nosotros? Entonces son preguntas Que vienen A nuestra vida Y él dice Si no vinieras A dar tu vida Y darle un rumbo A la mía Si te aferraras A tu grandeza Siendo Dios Wow Esa palabra me encanta Si te aferraras A tu grandeza Siendo Dios Imagínate Ricky Que Dios se aferrara A su grandeza ¿A quién miraría él? A nadie A nadie Porque él es un ser necesario En filosofía Existe Esta 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 palabra Ser necesario Y ser contingente Ajá Un ser contingente Es un ser Que necesita De otro ser externo O de una causa externa Para poder ser Pero Dios es un ser necesario Porque no necesita De causas externas Para ser quien es Así es Entonces nosotros Obligatoriamente Necesitamos de Dios ¿Ves? Entonces fíjate Lo que dice la escritura Acerca de Jesucristo Que él No escatimó El ser Dios Como cosa A que aferrarse A que aferrarse Sino Que se despojó De su grandeza De su trono Y descendió A lo más bajo De la tierra La humillación Yo creo Una de las humillaciones Más grandes Que Jesucristo Pudo haber hecho Fue hacerse hombre Sí Hacerse hombre E identificarse Con una raza caída Una raza pecaminosa Exacto Como dice Creo en una profecía Un profeta Habla que él fue contado Entre los pecadores Él nunca pecó Pero fue contado Entre los pecadores Imagínate como tú dices Que Dios Como dice El pedacito Que se aferrara A su grandeza Es como decir Oye Esa humanidad No me necesita Esa humanidad Yo soy Dios Yo no necesito Ir allá Pero a Dios Le plació Venir a esta tierra A darse a conocer Para que nosotros Pudiéramos conocerlo a él Y eso es extraordinario Wow Sí Tremendo Si tú Si te aferraras A tu grandeza Siendo Dios Darme a entender Oye Wow Qué posición Darme a entender Wow Pero Dios Tú eres increíble Sí Exacto Es el mensaje que hay dentro Sí Dios Tú eres increíble O sea Tú 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 No te aferraste A lo que tú eres Exacto Exacto No No te jactaste De decir que yo soy Dios ¿Cuántas personas no se jactan De un cargo De una posición Exacto Se jacta el presidente El vicepresidente El síndico El diputado Se jacta el regidor Y dice No Aquí mando yo Yo pongo a que yo quiera Y tú ves que ponen Le dan los empleos A sus familiares Exacto A sus mejores amigos A su gente Se jactan de la posición que tienen Pero Dios Wow Gloria a Dios Incluso Él le habla A los judíos Y le dicen Yo tengo otras ovejas Fuera del religio Que ustedes no conocen De que ustedes no son mi gente No solamente son ustedes Yo no hago acepción Yo también extiendo mis manos A los demás ¿Por qué? Porque no me he aferrado A mi grandeza Siendo Dios Yo no me comporto como Dios Fíjense Lo mismo que decía Ricky Dejó todo su trono Vivo aquí a la tierra Eso es un comportamiento De un Dios No Los dioses Incluso Los dioses griegos Y romanos Alardeaban De su orgullo Y de su vanidad O sea Los dioses Como lo pintaba La mitología griega Era ese Dios Extravagante Que estaba ya imponente Y que se imponía Sobre los seres humanos Y que hacía lo que le daba Lava la gana Con los seres humanos Y de repente Viene Viene un Dios Que se hace Hombre Wow Amado Él desciende De ese nivel De ese nivel Divino Por así decirlo Y se Hace hombre O sea Yo estoy aquí Yo quiero que ustedes Me conozcan No es un Dios lejano Sino que se hace Un Dios cercano Para que nosotros Podamos tener Accesibilidad Hacia Él ¿Me entiendes? Y es por eso Que nosotros entendemos Que estas letras Muy lejos De transmitir Falsa enseñanza No Hay un mensaje Que se está Transmitiendo Allí ¿Me entiendes? Hay realidades Que yo entiendo Que el autor Que le escribe Quiere que nosotros Podamos experimentar Esas realidades Y reflexionar Sobre la escritura Reflexionar Sobre esas cosas Que ahora mismo Nosotros Estamos reflexionando Amado Ahí dice la palabra De Dios Hablando Jesús No me elegisteis Ustedes a mí Sino que yo Lo elegí a ustedes Amado Nosotros no tenemos Nada para darle a Dios Y no hay nada Asombroso Y no hubo Nada asombroso Ni atrayente De nosotros De parte nuestra De que Dios diga Ah no mira Déjame ir Porque me gusta Esto de ellos No Todo lo que había En nosotros Era malo Malo Y Dios dice No no Es que mi amor Es que me impulsa A ir a buscarlos A ellos Así es Gloria a Dios Entonces Viene Viene Él Ahora se hacen Todas esas preguntas Sí Ahora en poca palabra Ahora lo puse a ustedes A pensar Exacto Lo puse a ustedes A pensar Se hace toda esta pregunta Él Bien Ustedes Mátense ustedes ¿Qué quiere decir? Se volvió loco Cale ¿Qué le está pasando Por la mente A este compositor? Sí Ven acá ¿Qué es lo que Él pretende? Entonces ahora viene Él Viene Él Y dice Oye Después de tantas preguntas Sería yo capaz de amarte Es la conclusión ahora Exacto Ahora el hombre El hombre va a explicar ¿Qué es lo que está sucediendo Con tanta pregunta? Sí Para los que no han escuchado La canción Se llama Amarte Igual Amarte Igual De Cález Ruima Lo puedes buscar Y escucharla Para que puedas entender Mejor Sí El de Glosser No colocamos la canción Y después no va de problema En YouTube Porque creo que no tenemos Permiso Bien Entonces Dice Enrique Desde ya Quiero que el mundo sepa Escucha bien Que no te busco Por conveniencia Si estoy aquí No es coincidencia Pues eres dueño De mi existencia Oye Él está diciendo Yo quiero que el mundo sepa Oye Que no estoy por conveniencia En poca palabra A él mismo Él se está diciendo Cale ¿Qué te pasa? Tú no estás por conveniencia ¿Cómo tú Te vas a amedrentar Porque no tienes para pagar El apartamento? ¿Cómo te vas a amedrentar Porque tú no tienes para la comida? Tú estás aquí por conveniencia Tú estás por lo que Dios Te puede ofrecer Tú no estás por lo que Dios Te puede ofrecer Tú no estás por el apartamento No estás por la comida Ni por los músicos ¿Qué pasó? Te vas a amedrentar Entonces Él mismo Coge valor Y dice ¿Qué pasa? Ese no soy yo Esa no es mi esencia Entonces viene Él y dice Desde hoy Quiero que el mundo sepa Que no te busco Por conveniencia Entonces dice Él Si estoy aquí Oye No es coincidencia Porque tú eres dueño De mi existencia En pocas palabras Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que he alcanzado Fue porque a ti te plació Fue porque quisiste No fue una coincidencia Fue propósito tuyo Si hoy yo debo la renta Si hoy no tengo que comer Oye Eso es propósito Eso es parte del propósito Gloria a Dios Que dice la Biblia En Romano 8, 28 Que a los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan para bien A los que conformen A su propósito Son llamados Entonces el hombre Comienza a reflexionar Y entiende estas cosas Ricky Y viene aquí Y dice Y desde ya Quiero que el mundo sepa Que no te busco Por conveniencia Si estoy aquí No es coincidencia Pues eres dueño De mi existencia Y dice Él Y yo te amo Oye Oye lo lindo Lo que me impacta Y yo te amo Sin entenderlo Pero yo te amo Ricky Yo me entiendo Porque amo a Dios Muchas veces Yo no entiendo El por qué ¿Sabes? A veces yo digo ¿Cómo yo amo a Dios? Ahora ¿Por qué te lo digo? Porque antes Ricky A uno se le importaba La cosa Si alguien no me saludaba Pues yo no lo saludaba Si alguien no me hablaba Tampoco le hablaba Y si yo tenía La oportunidad De pecar De hacer Cometer Fornicación Lo que fuera Yo lo hacía Sin pensarlo Dos veces Pero hoy No puedo No puedo Y yo digo ¿Pero qué fue lo que me pasó? ¿Qué pasó Ricardo en mí? Yo no era así Algo cambió Algo cambió Entonces por más que yo quiera Por más que me incita A veces Por más que quiera salir El viejo hombre Hay algo en mí Que dice Tú no puedes hacerlo No No puedes mancharte Un amor tan fuerte Oye Yo no oraba antes Yo no sabía Lo que era la oración No sabía Lo que era estudiar la Biblia No sabía Lo que era un ayuno Ahora cuando yo no hago Estas cosas Me siento mal Me siento incómodo Entonces dice Yo te amo Sin entenderlo Pero yo te amo Yo no entiendo Pero yo te amo Wow Amado Esto está bueno Esto está bueno Wow Mira aquí ya llegamos Al punto Donde Cález Hace su resolución Sí O sea ya está llegando A una conclusión Y estas sí son afirmaciones Así es Ahí tenemos que separar Esa parte ¿Me entiendes? Estas son afirmaciones Que él va a hacer Conforme a su convicción ¿Verdad? Y ya pusimos el contexto En el inicio De la situación Que él estaba viviendo Una situación de precariedad Estábamos en el tiempo De la pandemia El hombre tiene deudas El hombre tiene Yo creo que estaba ya Comprometido Para ese tiempo Yo creo que sí Tenía que pagar el apagamiento Exacto Entonces En ese punto Él viene a decir Desde ya quiero Que el mundo sepa Que no te busco Por conveniencia Amado Tú sabes cuánta gente Anda detrás de Dios Por la conveniencia Hay mucha gente Que anda detrás de Dios Por un beneficio Y en la Biblia Vemos a Jesús Recriminando A sus seguidores Por esa causa Y se lo dice Y se lo dice en su cara Y le dice Ustedes vienen detrás de mí No por la palabra Vienen detrás de mí Por los panes Y los peces Vienen detrás de mí Por los milagros Que hice ahorita Ustedes son una generación Que anda por vista Ustedes son una generación Que busca su propio beneficio Y vemos Y vemos que cuando Él empezó a hablar Las cosas claras A hablar el evangelio Claro A poner los puntos Sobre las i Dice la palabra De Dios Que ya mucha gente No le seguía No podemos seguir A Dios Por sus manos Sino por su rostro Tenemos que buscar Su rostro Cuando Quiero decir Cuando digo Que no podemos Buscarlo por sus manos Es por Que no podemos Buscarlo por lo que Él nos puede dar Porque a veces Tenemos Queremos el pan Pero perdemos Al Dios Que da el pan Claro Amado Tenemos todo Todo lo que Él nos puede dar Pero no lo tenemos A Él ¿Me entiendes? Que grave error Exacto Muchas personas Andan buscando Al Señor Es más Hay gente que Si tú le quitas La guitarra Se van de la iglesia Hay músicos Si tú le quitas El tocar esto Se va de la iglesia Y el sonidito Claro se va Porque No busca a Dios Porque ha tenido Una convicción Todavía no ha llegado A la resolución Que llegó Calis Así es Calis está diciendo Oye no me importa Que yo no tenga Un ministerio No me importa Que yo no tenga Que se yo El dinero necesario Yo te amo Yo te amo Y cuál es la muestra Bueno que estuvo de pie En ese momento difícil El momento difícil No lo derribó El momento difícil No lo hizo renegar De Dios Y que vinieron ofertas Exacto Vinieron muchas ofertas Wow gloria a Dios Entonces amado Tenemos que llegar A esa convicción A ese nivel de convicción Que tú digas Oye tengo Y adoro a Dios No tengo Y adoro a Dios Estoy de pie Oye no tengo ni uno No tengo donde carme muerto No tengo un nombre No tengo una posición No estoy en los afiches Pero yo Mi amor por Dios Genuino Yo lo amo a él Porque realmente Yo experimenté Su amor primero Él fue que me amó A ese punto Que tenemos que llegar Así es totalmente O sea Hermanos Hay mucha gente En las congregaciones Que todavía No han experimentado Eso De que puedan Sentir ese amor De Dios En ellos Porque Como decía El drama El drama Que estábamos haciendo Que uno no puede A prueba de fuego A prueba de fuego A prueba de fuego Uno no puede dar Lo que no tiene Y el ser humano En sí Naturalmente No tiene amor Es Dios Que lo pone O sea Si yo amo Es como tú Preguntaste A ti mismo ahorita Tú decías Pero yo no entiendo No entiendo Yo no amo O sea Yo no entiendo Porque ese amor No estaba ante amado Ese amor no estaba Pero en la regeneración En el nuevo nacimiento Dios pone ese amor Dentro de ti Dios cambió Tus sentimientos Dios cambió Tus ideales Dios cambió Tus objetivos O sea Todo es cambiado Como dice Primera de Corintios Segunda de Corintios Que dice Que de modo De modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Que las cosas viejas pasaron Y todas son hechas Eso es así Mi hermano Gloria a Dios Tremendo Tremendo Esta profundidad Él dice Oye Yo no lo entiendo Y realmente Hay cosas que uno no entiende Si No claro El problema más grande Del ser humano Es que busca entender a Dios Si Si Porque el ser humano entiende Que con la ciencia Todo tiene que ser demostrado Exacto Entonces hay cosas en Dios Que no van a ser demostrado No no Dejaría de ser Dios Lamentablemente Dejaría de ser Dios Exacto Dejaría de ser Dios O sea Hay que creer Hay que confiar Entonces hay cosas en Dios Que uno no entiende Que uno no entiende Uno como cristiano No entiende Si Y a veces Se para en converso Y dice Pero yo no entiendo Y por qué si Dios Hace esto y esto Yo tampoco entiendo Si Lo único que sé Que yo lo amo Y sé que él es real Yo lo siento Y hace cosas en mi vida Que esto es increíble Oíste Esto es increíble Amado Entonces dice él Y yo te amo Sin entenderlo Pero yo te amo Ahora viene y dice Te amo Por quien tú eres Te amo Porque eres Mi Dios Te amo Porque eres mi padre Te amo Porque eres mi Dios Ahora Él dice Te amo Sin entenderlo Eso creyó él Eso creyó él Eso creyó Caleb Y eso creí yo Que yo no sabía Por qué lo amaba Entonces dice Yo te amo Aún sin entenderlo Yo te amo Pero ahora Ahora viene él Ahora viene él Y dice Espérate Espérate Yo no yo te he equivocado ¿Cómo que yo no lo entiendo? Ahora viene él Y dice Y dice Yo te amo Por quien tú eres Te amo Porque eres mi Dios Te amo Porque eres mi padre Te amo Porque eres Oye Entonces comienza él A describir Por qué lo ama Por esa esencia Por qué es Porque su padre ¿Cuál es la función De un padre? A mimar a su niño Verlo criar Criarlo Verlo crecer Darle lo que necesita Darle amor Darle ese abrazo Darle esa afección Que no tuvo Entonces Oye lo lindo Oye lo lindo Amado Que cuando El amor De un hijo Hacia un padre Muchos de nosotros Nos hemos criado Tal vez Sin nuestra madre O sin nuestro papá Y Y ellos Y nunca Nos dieron nada Nunca nos dieron nada Amado Y sabes que Aún así Amamos a nuestro papá Terrenal Aún así Amamos a nuestra madre Muchos de los que están ahí Probablemente Algunos Se criaron sin su papá Sin su mamá Y aún así Lo aman Pero tú te preguntas ¿Por qué yo tengo que amar a un hombre Que nunca me dio nada? ¿Por qué yo tengo que amar a una mujer Que nunca me la amó? Ahora ¿Por qué? Tú lo amas Porque él es tu papá Tú la amas Porque ella es tu madre Ahora ¿Qué provoca que tú la ames? Porque tú entiendes Que a pesar de todo Ella duró nueve meses En el vientre contigo Y eso hace Que aunque tú no quieras La ames a ella Por lo que ella es ¿Y qué es ella? Tu mamá Entonces él dice Yo lo amo a él Porque él es mi Dios ¿Quién es Dios? El que creó los cielos y la tierra La tierra y toda su plenitud Todo le pertenece Todo lo que hay Es de Dios Entonces él dice ¿Cómo yo no amar a alguien así? ¿Cómo Ricardo? Sí Dice Te amo porque eres mi padre Y a esa condición de paternidad Sí O sea Fíjate amado Solamente aquellos que han nacido de nuevo Y han recibido a Jesucristo Por ende Como Señor y Salvador Dice la palabra Que son adoptados Como hijos Jesús vino a los suyos Y los suyos no les recibieron Mas a todos los que les recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad El derecho La autoridad De ser sus hijos Y cuando tú te sientes hijo Te sientes guardado por tu padre Cuidado por tu padre O sea Ese amor es natural Ese amor fluye Yo no amo Mira papi no tiene Un millón de pesos en el banco No es conocido Nadie lo conoce Pero yo lo amo Yo lo amo porque él es mi padre O sea La relación que yo tengo con él Esa relación padre-hijo Es la que O sea Donde fluye ese amor Que yo siento por él Entonces Independientemente de que Cáles ahora llega a esas conclusiones Aún así Ese conocimiento No está completo O sea El conocimiento de ¿Por qué amo a Dios? Si tú te preguntas ¿Por qué yo amo a Dios? O sea Es un conocimiento Que tú puedes decir Bueno por esto y por esto Pero tu conocimiento es finito No hay un conocimiento acabado Que tú dices Wow ¿Cómo pudo hacer esto? Como tú decías ahorita Yo era un delincuente ¿Me entiendes? Los sentimientos que yo tenía La malicia que fluía en mi mente En mi corazón ¿Cómo eso cambió en mi vida? O sea Eso ¿Cómo sucedió? ¿Cómo yo puedo explicarle eso a alguien? Lógicamente No existe la forma Porque es que Dios Que se ha metido por dentro de uno Wow Gloria a Dios Se ha metido por dentro de uno Para cambiar Esas emociones Y esos sentimientos Que eran malos antes Antes teníamos mala fe Para con la gente Y ahora queremos el bien Para ello Como Óyeme El amor de Dios Es tan terrible Dios dice Jesucristo hablando Amen a sus enemigos Solamente Dios puede hacer Que un ser humano Sea capaz De amar A su enemigo Cristiano Que está ahí escuchando El amor que tú sientes Hacia Dios Como dice Esa canción No puede ser Por una conveniencia No puedes amar a Dios Porque mira Muchas veces No salimos de una Porque Solamente buscamos a Dios En el momento del dolor En el momento de la escasez Hay gente que ora Solamente cuando tiene problemas Pero si no tiene problemas Si está todo bien Ellos están en gloria Y que están en la bendición Y todo la Incluso la bendición Hay una mala definición De la bendición En el pueblo cristiano Para el pueblo cristiano Bendición es tener cosas materiales Solo eso Wow amado Bendición es tener cosas materiales Como le pasaba a Israel Que llegó un momento Que estaba en un momento De auge De apogeo De crecimiento económico Pero Dios Estaba en el olvido Así es Lo tenían todo económicamente Pero estaba en el olvido Y me recuerda también La iglesia de la odisea Que era rica Y hacía alarde De su riqueza Hacía alarde De sus cosas materiales Y Dios le dice Tú dices Que eres Eres tú Que dices Que eres rico Pero tú no sabes Que tú eres un pobre Desventurado Desvergonzado Desnudo Compra de mí Para que seas rico Cómprame a mí Amado ¿Me entiendes? A veces creemos Que Exacto Creemos que tenemos Y que somos bendecidos Por lo que se ve Por lo que se ve Y por dentro Como tú estás Eres bendecido por dentro Porque la apariencia Te puede ver a ti Como un bendecido Pero lo que está pasando Dentro de ti La relación tuya Con Dios ¿Cómo está? ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está esa reciprocidad Que debe haber Entre tú y Dios Tú y yo ¿Verdad? Dios Esa conexión Que debe haber con Él ¿Me entiendes? Entonces no podemos Creer Que la bendición Se reduce A tener una buena casa A tener un buen carro A tener un buen trabajo Estoy en victoria Estoy en bendecido No Tú puedes tener todas esas cosas Y aún así Sentirte el hombre Más vacío Que puede existir Sobre la faz de la tierra Así es Vacío e infeliz Amén Dice aquí Dice aquí Terminando ya Dice Te amo porque eres mi Dios Tú no me cambias Para amarme Tú me amas Tal cual soy Sí Gracias Jesús Por tu cruz Oye Oye lo que Él dice Tú no me cambias Para amarme Sí Miren lo que estamos viviendo Ricardo En el día de hoy Que hay gente Que no se sienten bien Siendo de color oscura Oscuro Perdón No 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 se sienten bien Hay personas Que siendo hombre No se sienten bien Y siendo mujer No se sienten bien ¿Por qué no se sienten bien? Porque entienden Que no son amados Por la persona Que debería de amarlos Guau Gloria a Dios Entienden que no atraen A las personas Que ellos quieren atraer Y por eso Ellos quieren cambiar Cambiarse Para ser aceptados Para ser aceptados Dentro de la sociedad Exactamente Para ser aceptados Aceptadas por esa persona Sí Entonces Oye Sí la vamos a cantar ahora La vamos a cantar A través del teléfono Oye Entonces Escucha esto Escucha esto No pero Ariel Ariel, Ariel, Ariel Ariel y eso Ariel y eso Entonces oye Dice Tú no me cambias Para amarme Oye Fíjate lo que se vivía Con los judíos Ellos menospreciaban A los demás Y pensaban Que la Que la Que la salvación Solo Solo le pertenecía a ellos Incluso el mismo Pedro Uno de los apóstoles Más influyente El señor Tuvo que tratar Enseñarle A través de Cornelio Que Que la salvación No solo No solo era para Los judíos Sino que también Era para los gentiles Para los demás Y él dijo Ahora entiendo Que el señor No hace asesión de persona Y tuvo que ir A convencer a los demás O sea Que para ser aceptado Tenían que cambiarse Entonces Él dice Tú no me cambias Para amarme En pocas palabras ¿Tú sabes que yo soy sucio? Sí Tú Tú te vas a beber Un agua sucia No jamás en la vida Tú vas a comer Un plato sucio No Vas a comer Con una cuchara sucia No Vas a comer Con un tenedor sucio No Con un cuchillo sucio No 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 hay forma Si tú ves que vas a comer un huevo Lo que sea Y está sucio No te lo comes ¿Por qué? Porque está sucio Entonces Él está diciendo Él conoce su situación Conoce su realidad Dice Yo estoy sucio Lleno de pecado Estoy contagiado Oye Yo soy un trapo de inmundicia ¿Qué soy yo? Entonces Dios decide amarme Pero Lo grande Lo que hace grande a Dios Es que te ama Sin cambiarte Porque es fácil Tú amar a alguien Limpiarlo Y después amarlo Ahora te amo Ahora te amo ¿Quién nos ama así? Muchas veces Muchos famosos Antes ¿Quién los conocía? Nadie Ahora tú ves que pelean Por esos famosos Pero no por lo que ellos son No, 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 no Sino por lo que hacen Por lo que pueden dar Exacto Pero entonces Él dice Dios me ama a mí No por lo que yo le pueda dar No por lo que yo hago Porque es que Desde el principio Desde antes De la fundación Del mundo Nosotros fuimos escogidos en él Y Cristo Fuimos escogidos Entonces Él viene y dice Y él No me cambia Para amarme Él pudo haber dicho No, no, no Tú estás sucio Yo te voy a cambiar Gloria a Dios Voy a cambiar tu color Voy a cambiar tu sexo Tu sexo Tu sexualidad Lo voy a cambiar Entonces para luego amarte Así que amigo, amiga Ámese tal cual es usted Porque Dios No necesita cambiarte Para amarte Dios no necesita cambiar Para ser de ti Alguien grande Para ser de ti Una vasija útil Amén Ante los ojos de la sociedad ¿Para qué tú quieres ser otra persona? Sé tú mismo Oye, sé tú mismo Que siendo tú mismo Es que Dios va a ser Lo que quiere hacer en ti Y nadie lo puede detener Nadie puede detener Las manos de Dios En la vida de un ser humano Y me encanta esto, amado Como él lo dice Tú no me cambias Para amarme Hay gente que quiere cambiarme Hay gente Diría él Pero hay gente que quiere Hay gente que le dirían Que hay gente Oye, tan ignorante Que le pueden decir a Caleb ¿Por qué tú naciste en Haití? Oye ¿Y por qué tú eres de ese país? ¿Por qué tú eres haitiano? ¿Cómo así? Oye, porque hay gente Que quiere Te quiere, en verdad Si él no fuera así Yo lo quisiera Yo lo quisiera Pero es que esa gente De donde él viene ¿Me entiendes? Y quisieran cambiarlo Para amarlo Y él dice No, no, no Si Dios no me cambia Para amarme Olvídame Mírame Mírame Ahí se ve la hipocresía De la sociedad Y el ser humano El ser humano Al vivir falta de identidad Vive en un mundo De hipocresía Por ejemplo Un cantante cualquiera Famoso La gente se derrite Por esos cantantes Ahora, quítale la fama A ese cantante Quítale el dinero Que no sea conocido ¿La gente lo sigue igual? No 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 Entonces La sociedad Te impone Te impone a ti Los estándares Para que tú Para que tú los abraces Y que vivas por esos estándares O sea Tú no eres importante Si no No tienes 10 mil gente En Facebook Siguiendote No eres importante Si no tienes tanta mención En YouTube O sea La importancia del hombre La dignidad del hombre No se basa Escuche bien En las cosas que tenga O los logros que alcance No Tú eres importante para Dios Ahora, quiero hacer un aclarando Y es importante Y aquí Es que se divide Ciertos argumentos ¿Verdad? Y muchas personas No están de acuerdo No estarían de acuerdo Con esa última frase de Kale Yo quiero Hacer un aclarando Y Nesli lo explicó muy bien Esa parte de que Dios te ama Así como tú eres Y tenemos evidencia en la Biblia Sí O sea Dios no te Primero no te limpia Para luego amarte ¿Ves? Sino que Él te ama Así como tú estás Pero el deseo de Él Es limpiarte Exacto Porque lo vemos En la historia de la mujer Que es sorprendida En el mismo acto adulterio El Señor la amó No al contrario De los que la traen Para ser apedreada Querían el mal para ella Pero Jesús la amó A ella Ahora vemos que Jesús Jesús al final Le dice Yo no te condeno Vete en paz Y no peques más Para aquellos Que a lo mejor están creyendo Ah no Dios me ama así como yo soy Yo voy a seguir así No, no, no Dios te ama A pesar de que tú seas así Así es A pesar de que tú Estés en el pecado Envuelto En el fango De la iniquidad El Señor te ama Pero no te quiere dejar En esa condición Él te quiere levantar Él te quiere limpiar Él te quiere salvar Tú tienes que ponerte En su mano Tú tienes que reconocer Que está sucio Porque si no lo reconoces Te vas a quedar Estando sucio Tienes que reconocer Tu suciedad Para luego venir A los brazos del Señor Al único que te puede limpiar Y dice un verso en la Biblia Y con esto termino Con amor eterno te he amado Por eso Te prolongué Mi misericordia O sea Fíjate Amor eterno Dios me ama a mí Antes de que yo fuese Antes de que yo tuviese uso de razón Ese es eterno Exacto Entonces Dios me ama a mí Antes de eso ¿Ves? Y ha ideado un plan En la persona de Jesucristo Para salvar a todos aquellos Que están en el pecado Amén Entonces viene Para concluir Con el análisis Enseñanos a Marte Como tú nos amas ¿Entiendes? Dando a entender Que es un amor eterno Un amor infinito Porque él sabe Él terminó con la cruz Ahí Cuando dice el final Ahí Vamos a ver Ajá Donde estábamos Bueno Lo que estábamos diciendo Al respecto Que él no lo cambia Él dice Gracias Jesús Por tu cruz Ahí se demostró Exacto Exacto En la cruz O sea Gracias por venir A morir por mí Gracias Es increíble Increíble Entonces Vamos a Vamos a colocar La canción aquí Ariel Te voy a complacer Dios bendiga A nuestro hermano Ariel Dios bendiga Ariel Escúchame la melodía Dios bendiga A Zoyla Dios bendiga A Juliana Dios bendiga A Primo Y Miguel Está ahí Está pegado Y hay unos cuantos más Entonces Vamos a escuchar La adoración Es probable Que en YouTube No hagan un lío Ahí Pero vamos También nos tumban El video Bueno Cale va a tener Que llamarnos Y Depositarnos A algo Gloria a Dios Vamos a ver Vamos a escuchar Si decidieras Quitarme Todo E incluso No amarme Más Si decidieras No perdonarme No perdonarme Ni cuidarme Siendo Dios Siendo Dios Si no me dieras Lo que te pido Hasta dejarme En el olvido Sería yo capaz De amarte De amarte De amarte Desde ya Quiero Ariel Deja tu maldad Que no te busco Por conveniencia Si estoy aquí No es coincidencia Pues eres dueño De mi existencia Y yo te amo Sin entenderlo Sin entenderlo Pero yo te amo No se trata De lo que me das Ni de lo que haces Y yo te amo Sin entenderlo Sin entenderlo Pero yo te amo Te amo Por quien tú eres Te amo Porque eres mi Dios Te amo Porque eres mi Padre Te amo Porque eres mi Dios Aleluya Si decidieras Quitarme todo E incluso no amarme más Si decidieras No perdonarme Ni cuidarme Si decidieras No proveer Hasta dejar De protegerme Sería yo capaz De amarte igual Si no vinieras A dar tu vida Y darle un rumbo A la mía Si te aferraras A tu grandeza Siendo Dios Si no me dieras Lo que te pido Hasta dejarme En el olvido Sería yo capaz De amarte igual Desde ya quiero Que el mundo sepa Que no te busco Por conveniencia Si estoy aquí Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueña Pues eres dueña De mi existencia Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Tremendo Tremendo Dios siga bendiciendo a Cales Amén Dios bendiga a nuestro hermano Ariel Y que se escucha muy bien Quien es Es Ricardo Nestle Cales, Cales El que tú quieras El que tú quieras Gloria al Señor Dice Ariel Hermosa adoración Desde hoy la escucharé Pensando en este análisis Gloria a Dios Dice Soyla La pregunta es Si lo amáramos Igual Aún faltándonos todo Esa es la pregunta Del millón Alguien decía Después que terminaba De predicar Me parece Decía La respuesta Sigue siendo suya Sigue siendo suya La buena es Gloria al Señor Dice Soyla Ricardo, Nestle ¿Por qué tú pones ¿Por qué pones a Ricardo Primero que a mí? No me gusta eso No me gusta eso Tienes que poner Nestle Y luego Ricardo Este es celo Este es celo Te amo estimado Te amo Ricardo, Nestle Dios los bendiga Y siga poniendo en ustedes Sabiduría Para desglosar Y hablar la palabra Con ese de nuevo De talento Los amo mis estimados También te amamos Mira que Mira Me encantó el análisis Si tremendo Tremendo Yo me gocé Me da el deseo De seguir analizando Pero analizando No para acabar Al artista Ni nada por el estilo Sino Para que el mundo Entienda ¿Verdad? Pueda Visualizar Escuchar Lo que se puede hacer A través de una canción Y que tanto Puede influir Una canción En la vida De nuestros niños En la vida De los jóvenes En la sociedad Si Muy fuerte Tengo que entender Que tenemos que escuchar Canciones limpias Canciones con letras limpias Porque una canción Oye Una canción Puede hacer grandes cosas En la vida de un hombre Una canción Puede levantarte Pero también puede acabarte Si exacto Exacto Hay que tener mucho cuidado Sería bueno Sería bueno Sería bueno preparar Un programa Acerca de la influencia De la música En la sociedad Sería interesante Interesante Si Ricky Si no tienes nada Que decir Yo me voy Ya lo dije todo Vámonos ¿Quién va a apagar esto? No se apaga esto Vámonos hermanos Dios les bendiga Dios les guarde Su hermano Ricardo y Nestle Estuvieron con ustedes ¿Quién va a apagar esto?